Hoy es un día histórico. Hace unos meses llegaron unos técnicos de la ABT, con un plan que nos permitiría trabajar libres en nuestros bosques. Después, mi comunidad dibujó nuestro pejipo y esos técnicos nos ayudaron. Recorrimos varios lugares anotando todo lo que veíamos para ordenar lo que vamos a producir. Ayer terminamos nuestra propuesta y la ABT la aprobó. Ahora llevo la gran noticia de que podemos trabajar con nuestro pejipo. Plan de gestión integral de bosques y tierra. Un modelo socioeconómico ecológico para vivir bien en nuestras comunidades.